Con 36 años, dedicada a la política y alejada de los cuadriláteros por más de dos años, la mexicana Jackie Nava, excampeona de boxeo en la categoría Supergallo, ha anunciado su pelea número 40 como profesional. La pugilista, quien es diputada federal y que hoy faltó a la Cámara de Diputados para confirmar su enfrentamiento con la venezolana Ana María Lozano por el título mundial, aseguró que ha sido difícil la aceptación del boxeo femenino en México. Sí ha sido difícil el poder ir de alguna forma sorprendiendo o a que nos vayan aceptando. Los promotores, las televisoras, al principio sí había una barrera, pero creo que poco a poquito varias mujeres de México hemos trabajado, hemos demostrado que tenemos de alguna forma ese nivel para dar una gran pelea como los hombres, así es que se nos fueron abriendo las puertas y eso es lo que nos tiene contentos y ya vienen muchas también muy fuertes. Nava, la princesa azteca como le apodan, fue la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo en 2005 y volverá a combatir este sábado después de dos años sin subir al ring. La excampeona asegura que con trabajo y dedicación, las mujeres tendrán una mayor figuración en el deporte de las narices chatas. Es más que nada el trabajo de uno, el trabajo de uno, yo siempre he tratado de trabajar, ver el trabajo, yo siempre he visto el trabajo de los hombres en el boxeo y la verdad que siempre he visto la técnica, no nomás es tirar golpes, para mí eso es boxeo, entonces yo creo que es también por parte como deportista hacer nuestro trabajo, esforzarnos cada vez más y también pues tener a las personas adecuadas a nuestro lado. Jackie forma parte de los 109 funcionarios que integran el grupo de diputados del conservador partido Acción Nacional PAN y desde su puesto ha intentado enaltecer el deporte y fomentar su práctica. Hace pocos días se aprobó una de sus propuestas, una Semana Nacional de Cultura Física y Deporte que se celebrará anualmente a principios del mes de abril.